Vivimos acá recorriendo con la vicegobernadora Daiplas, esta empresa familiar que es fruto del esfuerzo, ha seguido, tuvieron un tiempo muy difícil en el anterior gobierno y ahí nos comentaban esta voluntad de seguir trabajando, de seguir apostando a la industria argentina, que es lo que queremos, junto al gobierno provincial y al nacional y al municipio, acompañarlos y potenciar esta Argentina, a la Argentina del trabajo. Hemos charlado de todo el desarrollo productivo que está teniendo hoy Cañuelas, lo importante de la llegada también del mercado agroganadero, que van a tener y poner en desarrollo ya en pronto tiempo, pero que además va a generar muchos puestos de trabajo en la implantación de 120 hectáreas. Cañuelas nos da un gran aliciente que, aún a pesar de la pandemia, empiezan a moverse los rubros y la construcción empieza a moverse. Nosotros estamos apostando al país y estamos siendo de la mano. Gobierno y empresa, una empresa prima y familiar, estamos apostando al país y a crecer.